Aún no sale al sol, del día martes 20 de marzo, pero Hugo, Hugo, se encontraba despierto y no solo eso, se encontraba a las afueras de Chicago la noche anterior, fue a visitar a su amante Tina, pasó por la noche cávidamente con ella en la tina, mientras le ponía al día de sus investigaciones, llevaba semanas buscando una casa abandonada apartada de la ciudad, compró víveres, fármacos y montones para abrigar por las noches, pero la noticia la emocionó tanto el moreno que no pudo despertar hasta la mañana, para ir a conocer el sitio, realmente el lugar era el adecuado, había un sendero que le alejaba el camino principal, un kilómetro más, y se encontró con una casa de dos plantas, rodeada de altos laureles, la niebla de la madrugada de, le daba un aire especial, un aire espectral, cogió una linterna y bajaron del coche, iluminó su derredor y había maleza diestra y siniestra, se escuchaba el cantar de los grillos, una luciérnaga se emprendía en su retirada, he venido un par de veces y no he encontrado a nadie visitando el lugar, y las personas ni siquiera se acercan, creo que han olvidado que existe, el lugar es perfecto, le acercó así, y le plantó un beso en la frente, podemos bajar las cosas pronto, pondremos en marcha nuestro plan, muy bien, ven que te muestro el interior, ambos caminaron al pasar el umbral interior, no defería mucho del exterior, también había maleza por algunos rincones, polvo por kilos sobre algunos muebles que quedaban en la estancia, enormes telarañas colgaban por las esquinas, debajo de las escaleras, etcétera, etcétera, el lugar llevaría por lo menos diez años sin ser visitados, subieron al segundo piso, habían tres habitaciones, decidieron que en la del fondo cerrarían las ventanas con maderos, logrando así solo poder entrar y salir por la misma puerta, en la planta baja donde seguro anteriormente fue el salón acomodaron las mantas, la comida en lata con unos platos, agua potable, leña para la chimenea, cuerda un botiquín con el necesario por si alguien, se hace una herida, pastillas para el dolor de cabeza y formol, las pocas cosas que hacen falta, las cerraremos pronto, no te preocupes, debes tener cuidado que nadie se entere que vienes por aquí, tranquilo mi amor, le he dicho a mi casero que pronto saldré de viaje a visitar a mis padres, eso está bien cariño, pronto pondremos todo en marcha, será cuestión de un par de días, recuerda, debes hacerte frágil y que necesites ayuda, tercioras de que te siga solo él, así te será muy fácil y rápido, decía la vez que le daba una calada a su cigarro, claro mi amor, haré como tú me dices, así me gusta, ahora vámonos, que ya no podemos hacer nada, más de momento, cariño cuánto te volveré a ver, tranquila pequeña, pronto, más pronto de lo que te imaginas, en cuanto localice nuestro objetivo, actuaremos rápidamente, cuando obtengamos la recompensa, nos marcharemos fuera del país, así que debes tener todo preparado, si no te preocupes, por cierto el señor, que es que me mandó un mensaje, dice que los papeles que necesitan están listos en los días, muy bien, me encanta que todo salga como lo planeo, subió la pareja al coche, regresaron a la ciudad, dejó a Tina en su residencia y se dirigió a su pequeño apartamento, tenía que cambiarse, ir a comprar un presente para poder visitar a Elisa, debía lograr permanecer cerca de ella si quería conseguir su objetivo, realmente es hermosa, es una mujer tan falsa y vacía, aburridísima hasta el cansancio, pero al menos, me servirás para algo bueno querida Elisa Ligan, El Espectador, un periódico, mientras tanto, Asher Miller, entraba en las oficinas de redacción del periódico El Espectador, para hablar con su jefe Boris Kasey, desde que por casualidad había descubierto el actor Grantchester, llegar a la estación de trenes diez días atrás, logró conseguir el bombazo de noticia, el retorno del dramaturgo, pero también ahora era quien debía conseguir más datos sobre su relación con la ex actriz Marlowe, Miller, qué bueno que apareces, qué noticias me traes, mi señor Kasey, el trabajo de campo con los actores a veces es muy aburrido, aunque sus historias son la mar de entretenidas, claro que sí Miller, esa es la gracia de ser reportero, entonces cuéntame, qué sabes, pues verás señor Grantchester, el señor Grantchester solo se ha visto con su prometida un par de veces, se la pasa más que todo en el teatro, he estado investigando a la rubia y lo más interesante es ella de momento, en su estadía en el hospital conocí a un joven que se llama George Butler, el sobrino del doctor que atiende a la señorita se volvieron muy íntimos siempre cerca de ella, animándola, con ella en todas las sesiones de rehabilitación, las enfermeras dicen que es muy detallista, en fin, que puede haber un romance entre los dos, entonces esa es la razón por la que Grantchester se fue de New York, ese es un dato que no le puedo asegurar, pero lo que sí es que desde que el actor regresó el joven no se ha vuelto a ver con la señorita en cuestión, muy bien, sigue investigando, de momento daremos esa noticia, la señorita Marlow sin prometido y sin pretendiente, señor eso sería muy arriesgado antes de hacer ese tipo de conjeturas, déjeme un par de días más, se aseguró que consigo algo importante, está bien, está bien, deja el artículo como mejor veas, que podamos utilizarlo y lo sacaremos en el relativo despertino, gracias, aquí se lo dejo, se puso en pie y le dejó una hoja con la redacción de la noticia, salió de la oficina y se subió al coche de la empresa, se dirigió hacia el teatro, no había terminado de estacionarse cuando vio aparecer a Terras Granchester llegando al lugar, muy bien, por lo visto otra vez pasará el día en ese lugar, así que no hay nada interesante que pueda hacer por aquí, pues entonces vamos a otro lugar, miró su reloj, eran las nueve y media, sabía que a esa hora la señorita Marlow estaba en el hospital para hacer su rehabilitación y se puso en marcha hacia esa dirección cuando llegó al lugar, caminó por los pasillos del ala este, sabía dónde iba a ir, cuando se percató de que un banco del patio cerca de las ventanas aledaños al pasillo se encontraba, Susana junto con el joven se escondió entre los pilares y prestó su oído para no perderse ni un detalle, George lo siento no era mi intención hacerte daño pero me di cuenta de que siento algo por ti, y no deseo estar lejos de ti, el destino quiso que nos conociéramos, perdóname por haberme dado cuenta antes, decía Susana, a George, sabes muy bien que me alejé de ti porque me dijiste que estás comprometida con Terras, que es el hombre que querías, no te entiendo ahora, si lo has dicho bien, que quería pero ahora ya no, por favor, no te alejes de mí, me dijiste que sentías algo por mí, que deseabas tener una oportunidad de poder ganar mi corazón, si es verdad eso no ha cambiado, como tampoco ha cambiado tu situación, tienes razón pero eso lo voy a cambiar, quiero darte una oportunidad, darme una oportunidad, estos días he tenido tiempo suficiente para reflexionar y estoy segura cuando te digo que quiero estar contigo, es en serio lo que dices, sí George, es tan poco tiempo, me has dado mucho más de lo que me hubiese imaginado, ni había podido esperar ni siquiera de Terry, me has enseñado lo que es el verdadero amor, Susana no te imaginas cuánto me alegra escuchar eso, sabes que siento algo por ti, y me gustaría mucho que me correspondieras, quiero hacerlo, dijo la rubia con la mirada tímida, estaba ansiosa, llevó una mano al rostro del moreno a acariciar con un gesto tierno, él cerró los ojos al sentir el roce de su piel y ambos estremecieron por las sensaciones que los invadió, cuando los abrió decidió, se acercó a ella con la clara intención, posó su mano sobre la de ella mientras que con la otra apartaba un mechón de cabello y unió sus labios por primera vez, eran cálidos y dulces y pudo sentir como la joven se estremeció ante el gesto, y llevado por la emoción la envolvió en sus brazos para darle seguridad que necesitaba, bebió de la dulzura que emanaba de ella esos labios que nunca habían sido pesados o respondían tímidamente cada movimiento, fue entonces cuando supo que ni gran chester había posado los suyos en los de ella, se sintió dichoso, su pecho latía fuertemente luego de unos segundos más, se separó de ella para permitirle respirar, los ojos de ella estaban humedecidos, su mejilla se ven tenido de rojo, su pecho subía y bajaba agitado, George susurró, y plantó un tierno beso en sus labios nuevamente, eres hermosa Susana y me gusta de verdad, te prometo que no te decepcionaré si decides darme una oportunidad, ella con sus ojos brillosos solo atinó a sentir con la cabeza, entonces él la volvió a abrazar por un tiempo más, te espero en casa, muy bien allí estaré, luego la soltó y depositó otro beso y la ayudó a llegar al salón donde debía recibir la rehabilitación, Miller se mantuvo en sus sitios y moverse en todo momento procesando toda la información, esto cada vez se pone más interesante por fin se llegó la hora, el evento daría inicio, a dos cuartos de las siete los invitados llegaban a la mansión Andri, en la entrada se encontraba la señora Elroy para dar la bienvenida junto a su sobrino Archibar Corwell, uno a uno los invitados saludaban y luego se parecían por el salón, los meseros pasaban como mandejas con canapés y bebida, las damas lucían sus mejores galas vestidos de seda, gaza, brocados, plumas y encajes con sus abanicos disimulaban una que otra frase de confidencia, tenue risa, realmente estaba un ambiente agradable, en ese momento Hugo, Dakar, se presenta ante Emilia Elroy depositó un beso en la palma de su mano y le dedica una dulce sonrisa, ante lo cual la señora se sonrojó por la galantería y le dio la bienvenida, se dirigió cerca de un ventanal, se sirvió una copa de champán, observaba a su alrededor a uno divisaba a la pelirroja pasado unos 10 minutos la familia Ligan, hacía otro acto de presencia buenas tardes tía abuela la señora Ligan, hacía una pequeña reverencia al tiempo que saludaba a la matriarca seguida por sus hijos buenas tardes Sara, Elisa, Neil, me alegra que haya llegado nosotros le agradecemos su invitación, buenas noches Archie buenas tardes señora Ligan, espero que la fiesta sea de su agrado, le contestó el joven de manera automática hola Archie primito cuánto me alegro de verte, saludó Elisa, coquetamente al castaño hola Elisa Neil hizo una reverencia sin añadir nada más no tenía intenciones de hacerles más honores a quienes se han esmerado en hacerle daño a su querida Candy siempre así que dejó que pasarán sin más y continuó junto a la abuela recibiendo a los invitados en eso que Hugo reconoce la figura de la pelirroja e intenta hacer un acercamiento buenas tardes señora Ligan, permítame presentarme, mi nombre es Hugo Dakar buenas tardes caballero pero que osadía por parte de este hombre quien se ha creído un placer perdóneme mi atrevimiento pero he decidido decirle que usted es una dama realmente hermosa y que posee una hija encantadora sin duda alguna ha heredado de usted toda la gracia y belleza de una verdadera dama no hay nadie en este lugar que se pueda comparar a la hermosura que desprende de ella es muy amable de su parte oh, si me disculpa me están esperando un placer saludarla y procedió a retirarse salió un momento alterado él se vio alterado le era difícil despegar tanta galantería pero debía controlarse aún queda por hacer encendió su pitillo y le dio un par de caladas esperando que esto le relajara mientras tanto elisa se sorprendió que no hubiese acercado a ella para hablarle vio como Hugo se retiró dedicándole una sonrisa en eso su hermano aprovechó y se sirvió una copa de champán la terminó en dos tragos depositó la copa vacía y cogió dos más con el brebaje espumoso y le ofreció una a su hermana ¿qué pasa hermanita? ¿acaso te interesa ese tonto lavas de Hugo? mira qué ridículo decir que tú heredaste la belleza de mamá y que eres la más hermosa me parece que está ciego el tipo cállate Neil, ¿cómo se te ocurre decir eso? y para de beber, no vayas a hacer un escándalo ¿escándalo yo, querida? no creo que nadie repare mi presencia no seas tonto y en vez de sufrir por la huérfana ¿por qué mejor no miras a tu alrededor y te das cuenta de que aquí hay mujeres más guapas y de buena cuna? un mejor partido que Candy bah, no me interesan dicho este, renovó su copa y se alejó de su familia elisa estaba a punto de seguirlo cuando vio hasta donde se había ido Hugo y fue tras él hola, dijo para llamar la atención del hombre que se encontraba de espaldas logrando que... lo que deseaba hola hermosa se acercó y depositó un beso en el dorso de su mano estás realmente deslumbrante muchas gracias ¿qué haces aquí? estaba fumando pero si quieres podemos regresar le ofrecer su brazo para caminar me alegras que vinieses en mi búsqueda, dime ¿qué puedo hacer para dibujarte una deslumbrante sonrisa? dime ¿cómo hago para robarte un suspiro? ¿qué hay que hacer para volverse el centro de tus pensamientos? ay Hugo, tienes cada cosa, eres muy galante pero ¿por qué deseas saber todo eso? siento celos que es igual al decir miedo y ¿por qué no tal vez sincero que nuestro amor no es completo? siento celos simplemente de amor puro, de tristeza, desconsuelo un dulce sufrimiento por querer encontrar el camino a tu corazón por favor siento celos de los ojos que te observan ahora de los que te han saludado aquellos que te conocen el aire que rosa tu piel y de esa copa que puede tocar tus labios la joven empieza a sonrojarse nunca nadie le había dicho algo semejante Hugo, yo... shhh, tranquila soy feliz porque ahora estás a mi lado, ven parece que tu tía va a decir algo ambos se acercaron donde encontraba Elroy y Archie se hizo silencio entonces alzaron sus miradas para ver ascender los rubios descendían los rubios Elisa se sorprendió enormemente no puede ser ¿qué sucede? preguntó suavemente sintió como la joven a su lado se tensaba ante la imagen los dos lucían realmente elegantes la rubia sin duda es muy hermosa nada en comparación con Elisa ¿ese es el tío abuelo? ¿el vagabundo? ¿vagabundo? Hugo no entendía que le murmuraba la pelirroja de seguro ella de alguna forma se enteró de que él era la cabeza de los Andri y de alguna forma u otra le engatusó por eso rompió el compromiso de Neil y lo hizo porque razón empieza a hilar las cosas que decía el joven por lo visto ellos se conocían de antes ellos detuvieron ellos estuvieron viviendo juntos seguro hicieron algo indecente y por eso no permitió el compromiso esa mi querido Hugo es una arpía desgraciada con oscuras artimañas se ha ganado la voluntad el abuelo es la niña de sus ojos su protegida damas y caballeros gracias por acompañarnos en esta ocasión especial tengo el gusto de presentaros al señor William Albert Andri patriarca de la familia Andri y heredero del imperio terminado de decir esto la matriarca hizo sonar aplausos en toda la estancia muchas gracias a todos por estar presentes en esta ocasión como cabeza de la familia es un honor inmenso presentaros a mi hija la señorita Candice White Andri la rubia hizo una reverencia hacia los presentes y todos aplaudieron admiraron la hermosa pareja entonces se dirigieron ambos al centro del salón orquesta comenzó a tocar un bals y los jóvenes empezaron a bailar todos admiraban la escena Candice sentía incómoda como el centro de atención pero Albert la tranquilizaba entonces su mente vinieron imágenes de un baile similar la rubia no pudo evitar sonreír llamando la atención de su acompañante ¿se puede saber de qué te rías? tranquilo no es por ti solo recordaba la vez que la tía abuela ofreció una fiesta antes de que me adoptase eran pocas personas Steve, Archie y Anthony fueron muy atentos conmigo a pesar de que no estaba vestida según la ocasión ellos consiguieron un vestido para mí aún no sé de dónde los sacaron luego ellos se quitaron sus trajes de gala escocés y se pusieron unos trajes normales bailé con los tres pero solo pisé a Steve y Archie no paraba de molestarme espero que esta vez no me vayas a pisar a mí, Candy decía simulando preocupación no, no te preocupes después de todo en el colegio San Pablo debíamos aprender a bailar estás en buenas manos uy, me alegro, pequeña fingió alivio al oír esas palabras ahora te dejaré que bailes con Archie en eso la abuela le hizo una señal al castaño y se acercó a la pareja Albert detuvo la danza y le cedió la mano de Candy continuaron con el baile Candy está realmente hermosa pareces una princesa muchas gracias, Archie tú también luces muy hermoso muchas chicas se derriten con solo una mirada tuya oh, por favor, Candy ja, más te vale que si no me voy a molestar contigo seguro que a Annie no le va a hacer gracia que otras chicas te miren con deseo y tú les coquetees libremente Candy, tienes cada ocurrencia no te has puesto a pensar que a lo mejor le soy indiferente porque lo dices ¿ha pasado algo? ¿tenéis problemas? no, solo una observación no debes tomar tan en serio además hoy es tu día, no debes pensar en ti solo debes pensar en ti, digo ah, sí, más te vale si no te volveré a pisar como en el primer baile jejeje ay, no por favor Candy, no seas tan cruel con mis pobres pies que te cuesta disfrutar de tu baile y continuará moviéndose de alrededor de la pista la rubia se movía con gracia parecía que le evitaba que no denotaba que le fuese difícil poder seguir el ritmo que era realmente admirada sus movimientos eran delicados su sonrisa dulce mirada vivaz el vestido hacía ver como si fuese una muñeca de porcelana luego el vals terminó ambos regresaron al pie de la escalera principal Candy me gustaría hacerte entrega de este obsequio le ofreció un estuche de terciopelo cuando la rubia le abrió encontró en el interior un broche con el escudo de la familia Andri un águila adorada con sus alas abiertas en su pecho sobre el relieve la letra A sobre una flor de diez pétalos azules y una campanita colgaba de él tres diamantes estaban incrustados alrededor de la cabeza del ave como miembro de la familia ha llegado el momento que también poseas el tuyo oh tía abuela es precioso muchas gracias y llevada por el impulso le dio un abrazo aunque en un principio le sorprendió el gesto luego respondió que no con tanta efusividad me lo puedo poner claro que sí permíteme que te ayude cogió el broche y se lo colocó sobre su pecho a lado izquierdo luce maravilloso Candy bienvenida a la familia Candy dijo Archie muchas gracias Albert Archie tía abuela uno a uno los invitados se acercaron para saludar a los rubios como hada madrina la tía abuela salió al rescate de los chicos anunciando que se podía pasar al comedor poco a poco cada quien tomaba su lugar en las diferentes mesas en las que habían sido asignados en la mesa de Candy Albert se encontraba la señora Elroyd Archie los Britter George y la familia Morgan y Coleman poco a poco se encontraban todos en sus hogares la familia Ligan se sintió ofendida al haber sido desplazados a la mesa principal no podían creer que fuesen a parar junto con algunos accionistas del banco Andri al señor Ligan le importaban lo más mínimo hablaba placidamente con sus acompañantes de trabajo sin importar que su mujer le hiciera ver cómo habían sido los cómo habían sido rebajados Elisa por su parte se sorprendió de ver que Hugo estaba en la misma mesa de ellos más no sabía que ágilmente el caballero cambió la ubicación de su nombre con el de otro con tal de estar cerca de ella ahora más que nunca deseaba saber más acerca de Albert y Candy así que mantenían su conversación personal ¿Dices que ella es la culpable de las desgracias de la familia Andri? dejó Hugo por supuesto por su culpa Anthony se cayó de su caballo si ese si ella no le hubiera dicho que se separaron del grupo el animal no hubiese caído en la trampa de oso ¿en serio? así como te digo también por culpa de ella el hijo de un aristócrata inglés tuvo que dejar el colegio San Pablo los encontraron de manera indecente en el establo pero ella no quiso abandonar el colegio pero cuando él se enteró que él había dejado el colegio entonces ella también la estuvo buscando hasta qué tiempo pues lo volvió a encontrar pero él ya estaba saliendo con alguien quiso meterse entre ellos pero al final él eligió a la otra por eso seguro por despecho debió realizar alguna artimaña para también engatusar a mi hermano a tal punto que él quería casarse con ella pero el tío abuela canceló el compromiso incluso cuando ya se había pasado la noticia por el periódico de la ciudad ganarse el favor del tío William le ha valido para hacer que lo que quiere y donde quiere es la niña bonita de sus ojos derramaba toda la rabia en su interlocutor no soportaba verla tan feliz mejor vestida que ella y en una posición mejor que ella en la familia siendo una huérfana pero es su hija qué tipo de favores podría hacerle aquí entre tú y yo ella no es su hija es una bastarda que fue abandonada por sus padres mi familia con la mejor de las intenciones la quiso adoptar pero desde un principio solo peleaba conmigo y mi hermano le pegaba a Anilia a mí no me rompía mis vestidos y lo peor de todo es que le descubrimos que nos robaba las joyas por eso mi familia ya no para no deshonrarla y darle una oportunidad que se enmendara el error la quisimos enviar a México pero en eso fue adoptada por el abuelo Elisa no estará derramando tu veneno con el señor Dakar ¿verdad? Neil la pelirroja se asustó por un momento temía que su hermano hubiese escuchado todo ¿qué dices? te estoy observando ya sabes me lo prometiste te estoy observando te estoy observando entonces ella se sorprendió nunca imaginó que se recordara de semejante promesa espero que no haga falta que le recuerde Neil puedes bajar tu voz todos están enterando estás borracho ¿no te das cuenta de las estupideces que dices? claro que lo sé claro que lo sé claro que lo sé y créeme que me tienes sin cuidado pero ya te dije no hagas nada de lo que te puedas arrepentir y dicho esto se levantó torpemente de la silla y caminó tambaleándose entre las mesas tropezaba con todo su madre se moría de la vergüenza al ver el estado de su hijo y Elisa le empezaba a subir los colores debido al enojo ¿qué promesa se refiere a tu hermano? el ayer le juré a mi hermano que no me metería más con esa mujer pensé que no lo recordaría ahora no puedo defenderme si hace algo para agredirme siempre me ha tenido celos y ahora que está al lado del tío William seguro hará uso de sus artimañas para perjudicarme de una u otra forma se fingía impugnada por la situación Elisa le prometiste que no harías nada tú pero ¿prometiste que otra persona lo hiciera por ti? con esas palabras Elisa a Elisa la mirada le brilló ¿qué quieres decir Hugo? Hugo que no te preocupes querida si ella te hace algo tú solo dime y yo te defenderé haré lo que sea con tal de que no te haga daño ¿en serio? así es no tienes por qué preocuparte te lo agradezco tanto Hugo mientras tanto Albert se percató del estado de Neil se disculpó ante los presentes y siguió mientras los demás seguían disfrutando de la compañía entonces quiere decir que viajará pronto a Francia señorita Morgan preguntó Candy ¿puedes llamarme Annie? Annie me has caído tan bien me gustaría que me tutees está bien entonces tú también puedes llamarme Candy muy bien Candy respondiendo a tu pregunta yo me he establecido en Francia hace un par de años es una ciudad preciosa es lamentable que la guerra haya estallado solo porque unos cuantos no han sido capaces de dialogar entre ellos arrastrando hacia miles de personas a arriesgar sus vidas por unos ideales que ni siquiera comparten o les favorezca como siga así los estragos serán terribles tienes razón son muchos los heridos debido a las armas tan crueles he recibido preparación como enfermera de guerra y por todas las clases que recibí me di cuenta de que la guerra es muy cruel ¿ha recibido preparación? si ingresé en la escuela de Mary Jane de enfermería me he recibido y también recibí preparación como enfermera instrumentista de guerra eres una mujer sorprendente a tan corta edad te admiro Candy estoy totalmente de acuerdo con mi hija Candy es bueno ver que se preocupa por los demás y poder ayudar a la señorita elroy la felicito ha educado magníficamente a la joven no solo con los mejores estudios sino que también inculcándole valores morales la hacen una dama magnífica segundo Jeff Morgan padre de Anne Morgan quien residía en New York también es propietario de un banco con sucursales en el resto del país la verdad señor Morgan no tiene que felicitarme por nada yo no he tenido nada que ver en eso ya simplemente es así su esencia un ser de buenos sentimientos le contestó elroy pues no podía permanecer callado ante el error de creer que ella era quien había educado a Candy de esa manera cuando tiempo atrás se había opuesto firmemente ahora se daba cuenta y entendía muy bien pues la guerra también le había afectado había herido gravemente a su sobrino Albert y de no ser por los cuidados de la rubia seguramente no lo hubiesen recuperado nunca también a Stier de seguro hubo una enfermera cerca de él en su momento de muerte pero no lo pudo salvar con mucha razón todavía ella tiene el espíritu de los Andri recuerdo como el padre de Albert se preocupaba por los más necesitados y los planes de ayuda que realizó puede sentirse orgullosa Elroy la mujer se la sintió con la cabeza ni por su lado se sorprendía como Candy se ganaba la simpatía de todos siempre la querían más sin embargo que había hecho ella solo aprender a tocar el piano tejer participar de las tertulias a la hora del té esmerarse por conquistar a Archie y que de qué le había servido de nada señorita Andri le gustaría ser mi modelo sería un placer fuera a ser un busto de tu rostro o tus manos tu hermosa tu hermosura no solo es extrema también la llevas por dentro Anne Coleman es una famosa escultora de New York oh eso es demasiado ven un día a tomar el té a mi casa y podrás ver los diferentes trabajos que he hecho será un placer señorita Coleman puedes decirme Colette terminada la cena se renovó el baile varias parejas pasaron a la pista de baile Candy bailó un par de piezas con Albert Archie el señor Morgan y otros invitados más la velada duró hasta la madrugada poco a poco fueron retirándose los invitados hasta quedar solo la familia de los Ligan había decidido marcharse al comenzar el baile pues no veían la razón para continuar en el lugar no se percataron que Neil no se encontraba en el comedor ni en la sala de baile pensaron que llegaría después junto con su hermana Elisa por su parte bailó con un par de caballeros luego llegó otro par con Hugo hasta que se retiraron el moreno se ofreció hasta llevar a su casa querida Elisa empezó a decir estaba de pie ambos frente a la puerta de la mansión Ligan con su manto levantó el mentón de la joven para que la mirara a los ojos estaban brillosos a causa del alcohol has llegado con bien pronto nos volveremos a ver decía cada palabra muy pegada a su rostro ella podía sentir su aliento presente a que en cualquier momento la podía besar y se sorprendió a sí misma esperando a ese gesto con ansias hasta luego que descanses y le dio un leve beso un leve roce en los labios gesto que ella esperaba cerró los ojos y levantó más el rostro para dejarle más acceso a su boca pero la caricia terminó furtivamente así como empezó cuando volvió a abrir sus ojos Hugo ya se encontraba frente a la puerta de su coche estupefacta vio como el joven se despedía y marchaba como si nada dejándole con el beso en el aire de su coche y y y y y y